¡Hemos vuelto de comerciales! ¡Estamos listos para este volumen rojo! Aquí en Cocino Chinero. Recuerden, vengan todos por aquí, vengan por aquí. Lo hace este, el papá en la casa. Lo volteamos hacia el lado, miren. Tenés que estar abajo en Teddy. Abajo. No, no, eso, ahí, ahí. Y ahí, miren cómo empiezan a aparecer las almejas. Ahí. Miren el sabor, cómo queda esto. Sacamos el macetero. Ahora, no he quitado, chicos, que esto está muy caliente. Vamos a dejarlo por aquí. ¡Ay, permiso! Un limoncito, por favor. Ahí, eso. Limpiemos el mesón, por favor. Y esto lo van sacando y se lo van comiendo con la salsita verde. Por favor, chiquillos, saquen sus, tomen, uno para acá, uno. Por favor. Está, yo primero. ¿Cómo está? Ahí está. La tía, ya veis mi pesado. Acá hay una pinza. Voy a limpiar ahí. Toma, ahí, para usted sirve. Ahí tenemos pinzita, ayúdame la salsita. Qué cosa más buena, cariño. Ahí está. Chiquillos, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Me quitan, por favor. Los felicito. Venga, 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 venga para acá. Ahí está. Ahí, miren, lo van sacando, pero esto se sirve así y yo voy echando la salsa verde. Ya. Caros, chicos, sírvase ahí. Miren, aquí y yo pongo entonces, yo tengo que sacar varias, porque pongo una salsita. Todo mío, por favor, la demostración, miren. Ahí, miren, ahí. Y su salsita verde, ahí. Y chumpa el tro. Lo acompañan con la papita. Ahí. Qué rico. Te pasaste. Ahí está. Oye, y terminamos un plato poniéndole ahí, miren, harta salsa verde, salsa. 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 Harta salsa. Con la almeja. Qué rico. Oye, sean generosos con la salsa verde, que de repente en los restaurantes ponen como un poquito, chiquitito. Ahí. Pero el tuyo no. Claro. Pero mucho. Claro, claro, no. Ahí en el mercado no, miren. Oye, qué rico. Te felicito con la crédito. Ahí, llevémosla para atrás. Oye, estamos listos, ¿no? Terminamos, sí. Oye, una buena alternativa solo con un macetero a consumir marisco en Chile. Por favor, llévenlo ahí. Oye, recuerden que en las páginas aparecen todas las recetas de cocineros chilenos. Y ahora tenemos stock de tiza, por favor. Tenemos tiza. Bien. Por favor, usted tiene el honor ahí. Voy a chequear acá mi brazo de reina que quedó exquisito. Háganlo en sus casas porque es una receta muy fácil y rápida de realizar. Tenemos también el plato, aprendimos un nuevo concepto hoy, republicano. Sí, el plato republicano. De santo republicano. Oye, qué bueno que hay macerado con un día anterior con leche. Realmente increíble. Y el volcán de marisco que recuerden. Oye, que aplaudamos. Sí, un macetero no pueden hacer en su casa. Carlos, Carlos. Recuerden que lo que queremos aquí en Cocineros Chilenos es que todos cocinen en casa, hagan postres con la familia, hagan guisos chilenos también republicanos y cocinen todos juntos, incluso en un macetero. Porque todos somos... ¡Cocineros Chilenos! Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Muchas gracias.